Los partidos de la derecha, pues se anticipen a las circunstancias. Si luego no pasa, pues mejor. Pero si pasa, por lo menos que lo sepan. Vamos a continuar porque hay muchísimas cosas que encontrar. Y miren lo que dice la siguiente noticia. Pedro Sánchez arremete en una comida con sus fieles contra los traidores Paje y Lambán. Dice el secretario de la Organización del Partido Socialista, Santos Cerda, la vicepresidente primera del Senado y presidente del PSOE, Cristina Narbona, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al inicio de la reunión del Comité Federal, pues hablaron precisamente de esto. Estamos hablando que Sánchez ha puesto en el punto de mira a Paje y a Lambán, que al parecer se plantaron ante él en el último Comité Federal del PSOE. Era la primera reunión relevante del partido tras la debacle de las elecciones municipales y autonómicas y la rampa de despegue hacia las generales. El líder socialista aprovechó la ausencia de los varones más críticos para arremeter contra ellos. La injerencia de Ferraz en la lista de candidatos al Congreso y al Senado, elaboradas por Castilla, La Mancha y Aragón, para la nueva cita con las urnas, ha sido el detonante que ha terminado por hacer añico la relación entre los dos varones más críticos con el Gobierno de Sánchez y Ferraz, sin esperar al resultado del 23 de julio. Pues lo tenemos ahí. Sánchez, amigos, tuvo que parar una rebelión directamente de Paje. ¿Cómo lo paró? Pues, por un lado, hizo sus propias listas, señor Vera, intervino las listas de Castilla y La Mancha, de Valencia, de Aragón, imponiendo a su gente, a los sanchistas, y sobre todo para intentar parar lo que puede venir después de 23 J. De hecho, se lo ha confesado así a sus más allegados en una comida. Sí, sí, yo ahora en ese momento dentro del Partido Socialista se vive una guerra interna que solamente está apaciguada, levemente apaciguada por el hecho de que hay elecciones generales y algunos se están mordiendo la lengua. Esto lo ha dicho hoy el alcalde de Valladolid, que es una persona que era bien conocida por su militancia sanchista y que ha dicho que él, el sábado, cuando se tenía que comentar lo que había sucedido con relación a las listas electorales, se mordió la lengua, se tuvo que morder la lengua porque si no se iba a envenenar. Y lo ha dicho así, con esa contundencia. Pero lo ha dicho también el propio secretario general de Castilla y León, del Partido Socialista, que es un hombre, en teoría, muy moderado y que fue el único que criticó el hecho de que se estén poniendo, digamos que a las personas más cercanas a Pedro Sánchez. ¿Para qué? Pues porque como temen que el resultado sea un desastre, para que no se queden fuera. Fíjese lo que ha pasado en Zaragoza. En Zaragoza va de número uno en la lista la señora Pilar Alegría, que ha tenido 100 votos cuando se producen las votaciones internas para ver quién puede ser número uno. La persona que tuvo 900 votos no ha sido elegida número uno. Ha sido elegida Pilar Alegría porque es una persona cercana a Pedro Sánchez. Eso que se ha producido en Zaragoza se está produciendo en toda España. Y ahora mismo el ambiente es... Irrespirable. Irrespirable. Es de guerra civil en realidad. Y bueno, ya veremos. Esto va a tardar en salir. A mí no me extrañaría qué tal como van las cosas. Incluso dentro de la propia campaña electoral pudiera haber más episodios de estos envenenados porque la situación es muy tensa dentro del Partido Socialista.